La discapacidad ha sido entendida a lo largo de la historia de diferentes formas. Estas concepciones derivaron en prácticas concretas que en la actualidad conviven de manera híbrida. Diversos autores construyeron modelos para explicar los paradigmas en torno la discapacidad. Si bien los modelos serán presentados de forma cronológica según fueron dándose en el tiempo, hoy todos los modelos de discapacidad están vigentes y se interrelacionan. Empezaremos por el primer modelo, llamado modelo demonológico o modelo de la presidencia. La palabra clave que identifica este modelo es segregación. Atribuye la discapacidad causas religiosas. Construido en la antigüedad y el medioevo postulaba que es un castigo divino tener discapacidad. Las personas nacían con discapacidad o la adquirían debido a pecados familiares. Se consideraba que las personas con discapacidad no contribuían a las necesidades de la sociedad por lo que eran consideradas anormales y segregadas. La persona con discapacidad estaba sometida a una dependencia absoluta. Era sujeto de caridad, de políticas asistencialistas y eugenésicas. El modelo demonológico o modelo de la presidencia asegura que la persona padece una discapacidad que sufre una discapacidad. Los términos y expresiones que rondan el discurso sobre la discapacidad dentro de este modelo son minus válidos, subnormales, pobrecitos, victimación y pasividad. Tomémonos un minuto. ¿Qué sentido tienen estas palabras? Minus válido significa con menos valor y subnormal por debajo de lo normal. Nos cabe preguntar ¿qué es normal? Modelo médico rehabilitador. La palabra clave de este modelo es la integración. Propone que las personas con discapacidad se incorporen en la sociedad, es decir, salgan de la segregación, pero deben hacerlo bajo los parámetros normalizadores que la sociedad diseñó y que no son flexibles. El modelo médico rehabilitador surgió aproximadamente en los años 60 del siglo XX. Atribuye causa científica a la discapacidad, la entiende como una enfermedad que hay que curar. Hace mucho énfasis en el concepto de déficit y la persona queda invisibilizada detrás de su diagnóstico médico. Este modelo define la discapacidad como toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. Dentro de este modelo rige la CIDDM, la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minovalías, la cual nomencla quienes tienen discapacidad, de qué tipo, qué categoría, entre otras características. En este modelo las políticas de normalización son centrales. Propone que las personas con discapacidad sean rehabilitadas para eliminar lo que considera como anormal. Algunos términos que corresponden al modelo médico rehabilitador son capacidades especiales y capacidades diferentes. Detengámonos un segundo a pensar qué sentido tienen estas palabras. Expresiones de este tipo son eufemismos, es decir, que buscan de alguna forma nombrar la discapacidad sin nombrarla, como si la discapacidad fuese negativa. La mayoría de las personas con discapacidad dicen no sentirse cómodas con estos términos porque todos tenemos capacidades especiales o diferentes que nos hacen únicos y únicas, por ello cada persona es única e irrepetible. Muchas veces se considera a las personas con discapacidad como con capacidades diferentes, capacidades especiales. Nosotros consideramos que todas las personas somos diferentes, podemos tener algo de especial y lo que decimos es que especiales son las pizzas. La campaña donde se relaciona con otra que se llama resignificar los límites. Cada uno puede tener un talento, cada uno puede tener una potencialidad, cada uno puede tener una capacidad que lo distingue, pero en tanto persona, alguien como persona, no por poseer o no poseer una discapacidad, básicamente. Modelo social. La palabra clave de este modelo es la inclusión, basada en la propuesta de que las personas con discapacidad se incorporen a la sociedad siempre y cuando se hayan eliminado las barreras. Es decir, supone un paso más allá de la integración porque implica la accesibilidad. El modelo social establece que las causas de discapacidad son sociales. Entiende a la discapacidad como una construcción social. Este modelo establece que la discapacidad no está en la persona, sino que está en las barreras que la sociedad construyó. El modelo social, además, realza los derechos de las personas con discapacidad y pone énfasis en que quien tiene que cambiar es la sociedad y no la persona. Identificamos dos etapas de este modelo. Etapa 1. Desde 1980 hasta 2005. Fue construido por el sociólogo inglés Michael Oliver a inicios de los años 80, a partir de los aportes y la influencia de activistas en situación de discapacidad y sus organizaciones, movimiento de vida independiente y otros. Denuncian una opresión social y un fracaso de la sociedad al adaptarse a las personas con discapacidad. Etapa 2 de 2006 en adelante. Comienza cuando nace la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Esta convención establece aportes fundamentales para eliminar barreras y ampliar las oportunidades para las personas con discapacidad, tales como el diseño universal. Propone nuevas formas de pensar espacios como la educación y muchos otros, en un sentido más accesible para todos. Además, reconoce a las personas con discapacidad como personas con derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Reflexionemos un poco. Con la Convención surge el modo legitimado de nombrar a quienes tienen una discapacidad. Personas con discapacidad, anteponiendo siempre el persona, es decir, sujeto de derecho. Y el con implica la discapacidad, es decir, una característica más pero que no la define. La persona tiene una discapacidad, tiene determinada estatura, tiene tantos años, etc. Muchos aportes de este modelo siguen vigentes y han marcado el camino para la igualdad de oportunidades. Las preguntas que surgen como crítica a este modelo son ¿Es real que la discapacidad solo está en las barreras sociales? ¿Qué pasa con las discapacidades que tienen las personas en su interacción con estas barreras? Como una de las respuestas a estos interrogantes, surge el siguiente modelo. Modelo biopsicosocial. Las dos palabras claves que identifican este modelo son funcionamiento y participación. El modelo biopsicosocial combina el modelo médico y el modelo social. Reconoce que hay barreras en el entorno, pero también hay limitaciones en la persona para poder participar de la vida en sociedad. La discapacidad es explicada por este modelo como la resultante de la interacción entre un individuo con deficiencias y los factores ambientales que constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que una persona vive y conduce su vida. Factores externos al individuo, es decir, que indica los aspectos negativos de esa interacción. Así, la discapacidad es entendida como un término genérico que incluye las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación. Los factores ambientales ejercen una influencia positiva o negativa en el nivel y extensión del funcionamiento de las personas. Se configurarán en barreras cuando a través de su presencia o presencia, limitan el funcionamiento y generan discapacidad o, en facilitadores y al contrario, mejoran el funcionamiento de una persona y reducen la discapacidad. Organización Mundial de la Salud, OMS 2001. Dentro de este modelo, en el año 2001, la CIDDM cambia su nombre por CIF, Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Establece otros modos de ver la discapacidad en las participaciones de la persona para poder hacer o no una actividad. En este marco, surge el Certificado Único de Discapacidad. Tomémonos un minuto. Si bien este modelo aporta elementos interesantes como la combinación de factores ambientales y las condiciones de salud, en su implementación queda más arraigado a un modelo médico, tomando sus términos, mirando más la nomenclatura y haciendo más énfasis en el déficit de la persona que en las capacidades propias. Modelo de la diversidad. Una expresión clave de este modelo es diversidad funcional. Basado en los postulados del Movimiento de Vida Independiente, surge a finales del año 2005 en España, por Javier Romanach y Manuel Lobato. En 2006, Romanach junto a Agustina Palacios lo retoman y actualizan. El modelo de la diversidad critica el modelo social por caer en ciertas actitudes paternalistas que involuntariamente anulan la autonomía moral. El modelo de la diversidad articula la bioética y los fundamentos de los derechos humanos como herramientas para alcanzar un cambio social profundo y necesario para la plena igualdad de oportunidades y la no discriminación de la población en situación de discapacidad. También manifiesta que la sociedad está formada por individuos diferentes pero iguales en dignidad, por lo que ser diverso es constitutivo de los seres humanos. El modelo de la diversidad se pregunta ¿qué es normal? ¿y por qué seguimos usando los términos normales y anormales? El término que este modelo propone para referirse a la discapacidad es el de diversidad funcional. Se refieren a personas con cuerpos u órganos que funcionan de manera diferente a la mayoría estadística de la sociedad y que por motivo de esa diferencia realizan las tareas habituales de maneras diferentes a las convencionales. Por ejemplo, todos los trasladamos algunos usando los pies, otros usando silla de ruedas. Afirma que las personas con diversidad funcional son discriminadas, a su vez por su condición biológica, por su corporeal, diferente a la de la mayor parte de la población, que no les permite realizar las mismas funciones de igual manera que esa mayoría. Otro aporte de este modelo es que distingue entre dignidad intrínseca e igual valor de todos los seres humanos por el simple hecho de serlo, valor de la vida humana. Y extrínseca, todos los seres humanos tienen los mismos derechos, reconocimiento y garantía de derechos, posibilidad de ejercicio. El modelo de la diversidad también propone una crítica a la idea del pensamiento humanista, de dignidad ligada al sujeto capaz, capacitismo, donde la autonomía física y moral eran interdependientes. Detengámonos a pensarlo. Si bien este modelo es muy interesante en su propuesta global, existe cierta confusión en el término propuesto para nombrar a las personas con discapacidad. Por un lado, porque el modo correcto, según sus postulados, debería ser funcionalidad diversa, más que diversidad funcional. Por otro lado, el término legitimado por la convención es persona con discapacidad. Entonces, seguir buscando modos de nombrar la discapacidad da lugar a pensar que se concibe como negativo el término, cuando el gran desafío es resignificarlo. Es decir, el giro lingüístico debería hacerse no construyendo nuevos nombres, sino resignificando el existente con otras connotaciones. También nos preguntamos, ¿el empoderamiento solo está ligado a los derechos? ¿Qué pasa con las responsabilidades? ¿Qué rol tiene el Estado en relación a la discapacidad? Y ¿cómo, dentro de la diversidad, que es parte de la sociedad, podemos distinguir a las personas con discapacidad para las políticas de Estado y el cumplimiento de los derechos y de sus deberes? Como respuesta a estos interrogantes, surge el modelo de la comunicación y del conocimiento legítimo de la discapacidad. La palabra clave de este modelo es el reconocimiento. ¿Cómo surge? Comenzó a escribirlo en el año 2014 Ana Argento Názar, comunicadora social y cofundadora de Porigualmas. A lo largo del tiempo, el modelo de la discapacidad, se fue actualizando, con aportes de otros miembros del equipo, como Macarena Guzmán, Gisela Trento, Andrea Garde y Juan Pablo Vega. Actualmente, es el modelo llevado adelante por la Fundación Porigualmas, buscando instalar el paradigma del reconocimiento en todo el mundo. Fundamentalmente, propone un cambio de paradigma, pasar de la inclusión al reconocimiento legítimo, afirmando que las personas con discapacidad son parte de la sociedad, es decir, están entre la sociedad. Entonces, más que incluirlas, hay que reconocerlas. El modelo se sustenta en la interrelación de sus tres categorías, reconocimiento, distancia y vulnerabilidad, con tres ejes, persona, sociedad y estado. Entre sus postulados, realza el lenguaje como un constructor de realidades, reivindica la voz de las personas con discapacidad, entiende el empoderamiento relacionado a los derechos y deberes, sugiere hablar de vulnerabilidades sociales, problematiza la distancia entre los tres ejes y destaca el rol del Estado. Cuando comprendamos el valor del reconocimiento, podremos lograr una plena convivencia, donde entre todos sumemos en el entre de la sociedad. ¡Gracias!